El régimen del general Franco protegió la iniciativa privada en un momento de extraordinario crecimiento económico. Mientras se desencadenaba el éxodo rural y entraban en España las primeras divisas generadas por el turismo y por el capital extranjero, se impidió cualquier crítica política durante un proceso de desarrollo en el que se forjaron las grandes fortunas y se consolidó el capitalismo español. Después de una larga y dura posguerra, en la que la represión sistemática eliminó cualquier asumo de disidencia en España, dos factores internacionales perpetuaron el régimen de Franco. La Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se dividió en dos bloques enfrentados y el anticomunismo del régimen franquista prevaleció sobre su carácter totalitario, lo cual cristalizó en los acuerdos bilaterales firmados con Estados Unidos en 1953, y el auge y desarrollo de las economías occidentales, que posibilitó el despegue de la economía española a partir del Plan de Estabilización de 1959, dirigido por los tecnócratas del Opus Dei. Tras el desarrollo económico se ocultaba una corrupción generalizada que afectó a toda la historia del franquismo. En 1948 se inicia el escándalo Barcelona Traction, negocio de Juan Marcha Ordinas. Juan Marcha Ordinas, el último pirata del Mediterráneo, como le llamó en un artículo el periódico francés Le Humanité, en 1936, participó de forma directa como proveedor de los rebeldes en los primeros meses de la guerra civil. Juan Marcha fue calificado como el último pirata del Mediterráneo, porque su inmensa fortuna se debió al comercio ilegal y al contrabando de tabaco y al contrabando de otras materias. Él empezó como contrabandista con 15 años en Mallorca, y a partir de ahí se convirtió en un financiero de nuevo cuño que no existía en España. Y la República trató de ponerle freno porque él había extendido un manto de corrupción y de control sobre la administración, sobre funcionarios. El ministro de Hacienda, Jaime Carné, llegó a decir que o la República acaba con Marc o Marc acabará con la República. De hecho, le fue expropiada a sus empresas y se le quitó el monopolio, tuvo que irse al extranjero y a partir de ese momento es el momento en que Juan Marc decide poner todo su capital y su organización internacional al servicio del alzamiento militar y al servicio de las fuerzas antirepublicanas que surgían en el ejército. Eso significó que Juan Marc financió, no regaló el dinero, financió los momentos fundamentales del golpe militar. Él fue un hombre fundamental en los primeros tres meses. Los primeros tres meses definieron la guerra civil y definieron la posibilidad de que el alzamiento, la rebelión militar tuviera peso, triunfara. Y en ese asunto él garantizó la seguridad de los familiares, de los golpistas, de Mola, de Godet, de todos, de Franco. Él garantizó también, hizo un seguro de dos millones de pesetas de la época para los familiares, de forma de que si salía mal el golpe iban a la cárcel o morían, los familiares recibirían cada uno dos millones de pesetas de entonces. Y él, de hecho, fue decisivo el Dragón Rapid, el alquiler y el vuelo de Dragón Rapid que condujo a Franco desde Canarias, donde estaba aislado al norte de África, donde dirigió a las fuerzas en el desembarco, en el cruce del Mediterráneo para entrar en la península, fue fundamental el apoyo de Marc. La consolidación y posterior expansión de la fortuna de los March está indisolublemente ligada a la figura del dictador. Como premio a esa inversión que hizo de capital Juan Marc, después el régimen le permitió hacer el asalto a la canadiense. La canadiense era la empresa que dirigía, que controlaba la energía eléctrica de Cataluña. La canadiense era una empresa multinacional y entonces Juan Marc se aprovechó de un momento, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, en que había unos pagarés sin hacer efectivo, para, a partir de una empresa que él fundó, llamada Afexa, que sigue siendo el nombre de las fuerzas eléctricas de Cataluña, asaltar la empresa. Asaltó la empresa mediante abogados, se hizo con ella y el régimen, cuando hubo quejas internacionales y las propias multinacionales que estaban detrás de la empresa, intentó parar esas prácticas, el régimen dijo que era una cuestión privada, una cuestión personal y que ellos, mediante Martín Atajo, que era el ministro de Asuntos Exteriores, ellos no intervenían en ese asunto. El proceso judicial internacional duró décadas, pero la cuestión concreta es que la nueva empresa de Juan Marc se convirtió en la gran empresa energética de Cataluña y de España. Juan Marc Chordinas murió en 1962, pocos días después de un brutal accidente de tráfico. Durante el primer año de paz, creció rápidamente el entramado administrativo del Estado. El 80% de los puestos estatales fueron reservados a veteranos del Ejército Nacional, a civiles que se habían sacrificado por la causa, a prisioneros de la República y a parientes de las víctimas del terror rojo. Derivado del escándalo de unas ruletas trucadas comercializadas por dos estafadores, Strauss y Perl, que sobornaron a miembros del gobierno Larrux en 1935, el término extraperlo sirvió para nombrar al conjunto de operaciones ilegales que practicó casi toda la población para no morir de hambre. Los entornos fronterizos se convirtieron en lugares idóneos para el contrabando practicado a veces por gente hambrienta y otras organizado por auténticas mafias. Lo más grave fue la utilización del aparato del Estado en favor de intereses económicos particulares. En esencia, aquel primer franquismo creó un sistema en el que los poderosos tuvieron todas las posibilidades para enriquecerse impunemente con cualquier método. Bueno, esto habría que remontarse al año 36, a la guerra civil. Es decir, que hubo unos años de hambre y hubo un mundo que yo no he vivido, pero que yo he tenido referencia por familia. Que entonces está claro que con el extraperlo hubo más encarcelados en el año 46 que en el año 1975, lo cual demuestra que la gente se dedicaba en los centros urbanos. La gente del campo vivía entonces algo mejor, porque por lo menos tenía alguna patata para comer. Pero en cambio, en las ciudades... Bueno, todo eso es un contexto para explicar que los negocios eran intentos de hacer rapidísimo, de enriquecerse de la noche a la mañana. El mercado negro afectó prácticamente a todo tipo de productos. Sin embargo, creo que merece la pena resaltarse el hecho del mercado negro de medicamentos. Dada la importancia que este producto tenía, evidentemente, para la salud de los ciudadanos. El disponer de recursos, el disponer de dinero, el poder acceder al mercado negro, por ejemplo, de antibióticos, suponía ni más ni menos que la diferencia entre la vida y la muerte. Y no todos los ciudadanos españoles pudieron tener acceso a ese tipo de productos que eran extraordinariamente caros. Durante los primeros años 40 sabemos del comercio clandestino, del extraperlo, de antibióticos procedentes de Alemania y comercializados en el aeródromo de Cuatro Vientos, en Carabanchel. Y durante la segunda mitad de los años 40 sabemos también del comercio clandestino de antibióticos procedentes de los Estados Unidos. Sí, entre los altos cargos del régimen, sobre todo entre los militares más ortodoxos, el escándalo que provocaba el extraperlo, el enriquecimiento rápido de determinadas personas, realmente llegó al propio Franco, por vía de Muñoz grandes y personajes más duros del régimen franquista. Realmente lo que se dio bajo la dictadura en ese primer periodo, sobre todo de la posguerra, es que mientras el pueblo trataba de sobrevivir con ese pequeño extraperlo mínimo, esa pequeña corrupción de cada día para conseguir salir del hambre, dentro de las grandes estructuras del régimen franquista funcionó un gran extraperlo comercial, un gran extraperlo de compra y venta, de importación y exportación, que llegó a historias muy singulares, muy increíbles. La ayuda económica norteamericana después de 1953 no hizo más que generalizar la corrupción desarrollada por el poder. Manuel Arburua, ministro de Comercio durante cinco años, ejercía su ministerio de una forma peculiar. Franco decía de él con admiración, empezó de botones y ahora es archimillonario. Arburua fue un ministro capaz de conseguir para el franquismo, para el régimen franquista, grandes negocios internacionales, hay que tener en cuenta que el régimen estaba aislado totalmente a nivel internacional, y él fue una persona muy hábil para conseguir que entraran materias primas en España. Al cambio de eso, pues él diseñó una forma, un funcionamiento de extraperlo, de gran extraperlo, a partir del ministerio, donde en los propios vestíbulos del ministerio se comerciaba con las licencias de importación, y es muy famoso por el Gracias Manolo, que significa que cuando iban amigos suyos, como pasó con González Ruano, el escritor, iban a pedirle alguna licencia de importación en lo que les regalaban una licencia para poder comprar un coche, prácticamente se lo daba gratis, y decía, bueno, pero es que yo lo que necesito es otra cosa. Y decía, no te preocupes, que en cuanto salgas con este papel firmado de este despacho, no vas a llegar a la calle. Y era verdad, antes de llegar a la calle ya venía alguien que le ofrecía dinero por esa licencia para conseguir ese coche. El 11 de abril de 1950, Carmen Franco Polo, de 23 años, la única hija de Franco, se casa en el Palacio del Pardo con el joven doctor y alférez universitario Cristóbal Martínez Bordiú Ortega, hijo de José María Martínez Ortega y María de la Bordiú, condes de Arguillo. Aquella boda la describía así José Luis de Vilayonga. Franco lo había elegido para marido de su hija no porque fuera un hombre culto, eso en el fondo le hubiese molestado al dictador, ni porque fuera rico, no tenía dónde caerse muerto, ni porque fuera portador de un nombre ilustre, se llamaba Martínez. Lo había elegido como último remedio porque los Franco habían soñado con casar a su hija en las más altas esferas de la aristocracia española. Pero la aristocracia se mostraba reacia en droncar con aquellos parvenus. Villaverde no era gran cosa, pero al fin y al cabo permitiría que a la niña la llamaran señora marquesa. En 1954 nace el primer nieto varón del caudillo a quien pondrán por nombre, cambiando el orden de los apellidos, Francisco Franco Martínez Bordiú. El marqués de Villaverde ve su nombre envuelto en un escándalo de importación de Vespas, aunque los apellidos Martínez Bordiú no aparecían en el Consejo de Administración de Vespa S.A. El marqués ocupaba un puesto privilegiado en la leyenda de la España extraperlista, con el apodo de Marqués de Vespa Verde. La prensa argentina lo involucraba en el escándalo internacional de permisos de importación de la famosa motocicleta italiana que estalló en 1954. Con el escándalo de las Vespas, un posible caso de corrupción que implicaba al círculo más íntimo del pardo, quedaba reseñado para la historia el modo especial de los españoles de reírse de la dictadura sin rebelarse. A la marca Vespa, la gente le daba el significado de Villaverde entra sin pagar aduanas. Cuando estalla el escándalo, Franco le quita hierro porque Franco no quería, evidentemente, meterse con su familia. Su política era dejar hacer. Él siempre pensó que mientras los asuntos del bolsillo le funcionaban bien a su entorno, no conspirarían contra él. Si eso le servía para su ministro, pues para su familia ya era total. Entonces, el marqués de Villaverde, realmente, cuando estalla el escándalo, no... Franco silenció, la dictadura silenciaba todo este tipo de historias, pero sí que quedó a relucir, salió a relucir el gran poder para hacer negocios que tenía la familia directa del general. Tenemos que partir de la base que el marqués de Villaverde llegó a ganar más dinero al mes que el sueldo de su suegro, que era, al fin de cuentas, el jefe del Estado. Llegó a estar en 27 consejos de administración de empresas públicas y privadas. Tuvo, al mismo tiempo, ocho puestos como cirujano y médico en entidades de la sanidad pública. Y en su familia, los Martínez, sus hermanos y su padre, el conde de Arjillo, realmente participaron en los negocios y las empresas más rimbombantes de la época que surgieron y progresaron a la sombra de la dictadura. Hay que partir de la base de que la familia Franco posibilitó, también con el hermano de Carmen Polo, Felipe Polo, como secretario particular, y como José María Sánchez Sancho, tío del marqués de Villaverde, posibilitó un entramado de negocios donde yo llegué incluso a contabilizar más de 150 empresas, donde los Franco estaban en los consejos de administración y eran los propietarios directos de los negocios. Pues que inmediatamente se incorporaron el suegro y el consuegro, y esos fueron los que realmente, que eran una edad de la misma de Franco, que eran Sanchís y el llamado conde de Arjillo, que esos fueron los que realmente empezaron ya, y ahí aparece efectivamente con el hermano mayor de Franco, con Nicolás, pues ya los grandes negocios, años 50. Hay que tener en cuenta que no solamente hubo la guerra civil, sino que luego hubo el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, que fue enorme, y los años del hambre. Entonces, la normalización empezó en los años 40 y hasta los años 50, fue cuando hubo reconocimiento del Vaticano y de los Estados Unidos, vieron ya que aquí se podía hacer, y ahí fue ya la eclosión, y fue cuando empezaron realmente en los años 50 a realmente a eso, a enriquecerse, pero además de una forma que todavía se puede ver. El marqués de Villaverde fue un personaje muy importante porque creó la pauta a seguir. Tenemos que partir de la base que empresarios, hombres de negocios, iban al Palacio del Pardo a buscar cómo sentar a un Franco en su consejo de administración. Era una especie de gran negocio de tráfico de influencias que abría muchas puertas, después, todas las puertas las abría, y iban a ver cómo conseguían que miembros de la familia y altos cargos de lo que era el aparato de la Casa Militar, la Casa Civil de Franco, participaran en sus consejos de administración. Tras casi dos décadas de régimen autárquico, se empieza a vivir un momento delicado en el que los grandes capitalistas temen los efectos de la liberalización económica. Con mucha prudencia, los ricos habían colocado más de 70.000 millones de pesetas, según los expertos de la época, en cuentas cifradas de la banca suiza. Una casualidad hizo que se descubriera este hecho. En diciembre de 1958, un ciudadano suizo, George Lauren Rivara, fue detenido. La policía creyó que era un correo del comunismo internacional, pero rápidamente se descubrió que era un agente bancario, enviado a España por la Sociedad de Banca Suiza. Los peligrosos contactos subversivos de la voluminosa agenda de Rivara se quedaron reducidos a un ordenado listado de 872 clientes españoles de la entidad bancaria elbética, todos con su nombre y apellidos, números de cuenta, contraseñas y claves. La Dirección General de Seguridad emitió una nota pública dando explicaciones. Lo ocurrió en 1958 y era una costumbre, pero realmente en la clase alta española, que tenían el dinero fuera y venían, pues estaba clandestino, entonces venía el señor, se llamaba Rivara, con una agenda, con los nombres, los códigos, y los visitaron y le cogieron, le detuvieron con todo. Claro, entonces expurgaron la lista, sacaron ya algunos, otros no, pero de los que castigaron entonces más fue el del Banco Central en la época, el presidente del Banco Central, porque por lo visto no se amilanó. El dinero en los años 50, a mediados de los años 50, lo sacaban en maletas llenas de billetes usados, no nuevos, y además que entonces luego existió el billete de 5 y de 10.000, pero antiguamente solo era el billete verde de 1.000 pesetas como el más grande que había en este país. En 1959, el plan de estabilización económica acaba en España con la época autárquica y da cerrojazo definitivo a la posguerra. Se fomenta el turismo, el comercio exterior y la entrada de capitales extranjeros. La quiebra de manufacturas metálicas madrileñas desencadena un escándalo que implica al hermano del caudillo. Durante los últimos años, esta empresa se había dedicado a la fabricación de cacerolas de aluminio bajo licencia de la canadiense Alcan, una de las compañías más importantes del ramo a escala mundial, cuya importación en exclusiva había conseguido Nicolás. Aprovechando el monopolio del que disfrutaban, los directivos de la empresa quisieron crecer, se sumergieron en construcciones antieconómicas y ampliaron el capital en bolsa. Al ser necesaria la liberación de los productos básicos, la empresa se vino abajo. Ricardo de la Cierva, que trabajó en manufacturas, cuenta que asistió a una turbulenta Junta General en el Cine Gran Vía, a la que no acudió ya Nicolás Franco, y al que los accionistas indignados abuchearon. Según de la Cierva, era la primera vez que se abucheó el apellido Franco en la historia del régimen. Francisco Franco Salgado Araujo, primo y secretario de Franco, cuenta en su obra Mis conversaciones con Franco, que el propio Franco le dijo que aconsejó a su hermano que no fuera a la Junta de Accionistas en el Cine Gran Vía, porque todo accionista, al ver que sus acciones bajan, hace responsable de ello al Consejo de Administración, y desahoga su mal humor en la Junta General. Creo que esa sociedad se irá levantando poco a poco. Tengo fe en que vuelva a ganar prestigio con un plan racional y una política de austeridad. Cuando quiebra la empresa por mala gestión, resulta que Nicolás Franco Bahamón, de hermano, el hermanísimo del caudillo, era uno de los máximos accionistas y, por lo tanto, uno de los procesados. Gracias a que estaba Nicolás Franco, el gobierno admistió la quiebra. De alguna manera, impidió que los tribunales juzgaran y cerró la quiebra en falso, como se cerraban en esa época estas historias. Se consideró que no era patriótico seguir adelante y no hubo ningún problema en la cuestión judicial al respecto. El Estado, el Consejo de Ministros, dirigido por el caudillo, directamente resolvió el conflicto. Nicolás Franco era un gran conseguidor, un gran traficante de influencias. Él cobraba un tanto por ciento por todas las gestiones que hacía por el hecho de ser hermano de Franco. Él fue el presidente de Fasa Renault. Fasa Renault fue la primera gran multinacional que entró en España de automoción y la primera gran empresa que entró y tuvo a Nicolás Franco como presidente. Nicolás Franco estuvo también luego con Eduardo Barreiros en las empresas Barreiros, también de automoción, de camiones y coches. Y, bueno, él fue a lo largo de toda su vida un bon vivant. Se le fotografiaba en la riviera francesa con pin-ups, que se llamaban, o sea, con chicas en bikini de estas bastante estupendas. Y, bueno, él digamos que durante toda su vida fue una persona protegida por su hermano hasta niveles totales. En 1964, mientras el nodo critica la degeneración de la juventud europea porque baila el son de los Rolling Stones, se pone en marcha el primer plan de desarrollo. Se estrena la película Franco, ese hombre, y se celebran los 25 años de paz. La importancia de llamarse Franco también tuvo como protagonista Doña Pilar, la hermana del general. Pilar Franco se dedicaba a sobrevivir, entre comillas. Era una viuda con diez hijos y su única fuente de ingresos era la pensión como viuda. Sin embargo, consiguió realizar una serie de negocios y una serie de acciones ahorrativas que le llevó a acabar sus días con un buen piso para cada uno de sus hijos y una buena pensión y algunas propiedades en Galicia. La hermana del caudillo, Pilar Franco, es denunciada por su participación en una operación inmobiliaria realizada en Madrid sobre unos terrenos inexistentes. En 1957, Pilar compró por 100.000 pesetas una finca de 87.500 metros cuadrados inventada por un conocido falsificador, Manuel Bruguera Muñoz, quien había delimitado unas parcelas a partir de un plano de 1869 en la calle Antonio Casero, de Madrid. No, no, es que lo de las parcelas, que después, cuando consecuencia de la guerra civil, siempre hubo algún fallecido propietario de terrenos que no se... Entonces ellos se dedicaban a ver en el registro de la propiedad cuál estaba pendiente y entonces a partir de ahí hacían una historia y cuando veían que no había reacción de los herederos, la deponían a su nombre y pa'lante. Y eso, ha habido gente que ha vivido en Madrid durante años. Yo he conocido a uno de esos artistas. Decía que era un artista. La falsa finca estaba dibujada sobre terrenos ya existentes que pertenecían al Banco Central de Alfonso Escámez, a la empresa Dragados y Construcciones, a una entidad benéfica y a varios vecinos. Pilar Franco utilizó todo tipo de influencias y contactos en el registro de la propiedad, en el Ayuntamiento de Madrid, en tres ministerios diferentes y además en el Tribunal Supremo. Y al morir, el ya anciano falsificador, Bruguera Muñoz, la Audiencia Provincial de Madrid, declaró prescrito el delito de falsificación y el caso salió de la vía penal. Las expropiaciones futuras proporcionaron a Pilar Franco buenos dividendos. En la última expropiación, dictaminada por el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora, Pilar recibió 134 millones de pesetas de 1973 por uno de los trozos de una parcela fantasma que le había costado 100.000 pesetas. El abogado Jaime Sánchez Blanco, que descubrió el pastel, llegó incluso a denunciarlo ante el presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. Llegó a denunciarlo, llegó a llevar los papeles. Entonces, Jaime Sánchez Blanco relataba que Luis Carrero, cuando recibió los papeles, dijo, la voracidad de esa señora es inmensa, como gran expresión de qué es esto, qué barbaridad. El caso concreto es que al final el negocio fue redondo. En 1969, Franco nombra sucesor a Juan Carlos de Borbón. Protegidos por Carrero Blanco, ministros pertenecientes al Opus Dei controlan el gobierno español. Me preguntaron, ¿qué quiere decir Opus? Y yo dije, pues no lo sé. Obra, yo decía en latín. Dice, no, obra para uno situarse. Opus, obra para uno situarse. Mientras el astronauta Armstrong pisa la luna, la revista Garbo, dirigida a las amas de casa a finales de julio de 1969, dedica unas líneas a informar que una empresa española, dedicada a la exportación, estaba siendo investigada por la policía y que un banco estaba siendo perjudicado gravemente. Matesa es un escándalo muy excepcional en la historia del franquismo debido al tratamiento público que recibe. Es un escándalo que afecta a una empresa de maquinaria textil, a una fabricante de telares, que recibe un apoyo muy fuerte del régimen de Franco, de los gobiernos de Franco, en una etapa en la que se quería potenciar a las empresas exportadoras. España, después de tantos años de autarquía, no había tenido empresas realmente volcadas al comercio exterior y en los años 60, después del giro de política económica que supone el Plan de Estabilización Nacional del año 59, se quiere fomentar las empresas exportadoras. Matesa había empezado su labor exportadora tan solo unos pocos años antes, en el año 63, año 64, es decir, en solo cinco años, Matesa crece exponencialmente, sobre todo ese apoyo que va recibiendo para sus labores de exportación. Bien, a la altura del verano del 69, julio, agosto del 69, empiezan a conocerse una serie de irregularidades en la política de exportación, y en concreto en estos créditos que iba recibiendo Matesa, sobre todo empieza a difundirse la idea de que Matesa está haciendo exportaciones ficticias, está cobrando créditos por unas exportaciones que en realidad no está haciendo. La prensa trató el asunto con entera libertad durante un par de meses, y se creó una comisión de investigación en las Cortes, que elaboró un informe con conclusiones muy duras para tres exministros, que posteriormente serían encausados por negligencia en el Tribunal Supremo. ¿Cómo fue posible el tratamiento público de estos hechos en el marco de la dictadura? En Vila Reyes va a la cárcel y empiezan al principio los rumores en la prensa sobre esta noticia, un importante empresario había sido detenido y estaba en la cárcel. Los diarios se lanzan a dar cada vez más detalles del caso, y el caso es tratado con bastante libertad por los distintos medios de comunicación. Pero luego dieron un carpetazo total, es decir, que solo se pudo publicar solo Matesa afuera. Al comienzo hubo una cierta movida, pero luego ya no, un cierre total otra vez. Matesa abrió una crisis gubernamental sin precedentes, utilizada por los falangistas. La campaña de prensa fue demoledora, y no hubo periódico que no entrara en ella. El 24 de agosto el diario SP pedía, en un derroche de audacia, la dimisión de los ministros relacionados con materias económicas, todos del Opus. Diario SP era uno de los medios relacionados con el sector azul falangista, y no se cansaba de golpear a la banca privada. Pero antes de que terminara el mes, diario SP tuvo que cerrar asfixiado por una banca privada, que no tenía ningún interés en verse atacada con motivo o sin él. Las personas en aquellos momentos, es el momento en el que está el Opus en el poder, están entrando los ministros económicos en el poder, que son los que han sabido sacar a España de la crisis. Es decir, después de la guerra civil, Franco da los ministerios a los falangistas, pero los falangistas en cuestiones de economía y tal eran unos burros. Eran todos grandes poetas, humanistas, querían redimir, dar viviendas a todo el mundo, dar pan a todos los españoles, lo que no sabían era cómo hacerlo ni cómo organizarlo. Entonces los que organizaron realmente, los que el plan de estabilización, el primer plan de desarrollo, eran los economistas, y estos economistas, la mayor parte de ellos, vienen del Opus Dei. Las tensiones entre las distintas familias franquistas habían sido una constante desde los inicios del régimen, desde el final de la guerra civil, pero justo a la altura del año 69, al final de la década de los años 60, estas tensiones son cada vez más fuertes, sobre todo porque es evidente el deterioro físico del general Franco, se está acercando el final de Franco y están tomando posiciones en el futuro, en lo que sería el franquismo sin Franco. El caso Matesa fue una historia política, de lucha política, en la que jamás hubo nada de fraude. Lo único que ocurría es que por unas leyes antiguas, por unas normas de tipo comercial y financiero muy retrasadas, realmente no había dinero suficiente como para llevar adelante la envergadura del negocio aquel, por ejemplo, para la distribución de estas maquinarias en el mundo, hacía falta montar sucursales, pero esto vemos que ocurre a todo el mundo, o sea, Michelin tiene una sucursal aquí para vender neumáticos, aquellas bestias del franquismo decían, son ellos mismos, Matesa ha creado en Estados Unidos una oficina de ellos, claro que creó la oficina, creó la oficina para vender telares desde aquella oficina, no los iba a vender desde Pamplona. Todo esto significaba una inversión que no estaba el dinero, entonces este dinero había que pedirlo a base de créditos, y allí es donde hay una exageración, digamos, en las cifras de créditos, y esto llega a oídos a algunos de los opositores, a los, digamos, de los del grupo falangista, concretamente Solís Ruiz y Fraguer y Barne, que sin ser falangista fue el máximo aliado de ellos, y el que más fuerte, de una manera más contundente, llevó la cruzada contra los tecnócratas. Pero hay que tener en cuenta que cuando estalla Matesa, que en octubre hubo un cambio de gobierno, y si había 11 del opus, llegaron a ser 18 en el gobierno, es decir, que aumentó la potencia del opus, de ministros del opus, que eso es interesante por ver que realmente fue una escalada hacia adelante, y luego incluso después de la muerte de Carrero Blanco, ahí ya entonces el opus cayó en desgracia, y fue entonces otra fracción de franquistas que ocuparon el pueblo. En julio de 1970 tiene lugar un pleno secreto, por primera vez en la historia de las cortes franquistas. El día del pleno, por los pasillos de la cámara, se distribuye una fotocopia de un diario italiano, el diario Avanti, con una noticia fechada el 3 de julio del año 70, en la que se decía que 5.000 de los 10.000 millones de deuda de Matesa habían ido a parar a las arcas del Opus Dei. La fuente de la noticia era una supuesta declaración del propio Villarreyes ante la Comisión de Investigación, con parecencia que no se produjo. Villarreyes no declaró ante la Comisión de Investigación de las Cortes. Eso sirvió para que algunos acusaran a quienes habían distribuido esas fotocopias de haber fomentado un bulo. En realidad, ninguna de las investigaciones oficiales que se hicieron sobre Matesa, incluida la propia de las Cortes, llegaron a demostrar que hubiera habido ningún tipo de desvío de fondos hacia las arcas del Opus Dei. Nadie llegó a demostrar que hubiera habido ningún tipo de corrupción en ese sentido, de corrupción de desvío a intereses particulares. Desde el punto de vista contable, se ve que hay dinero que sale. En Madrid he tenido acceso al sumario, que era decenas de miles de folios. Yo soy de las pocas personas que puedo decir que lo he ojeado. Cuando vi que la gran parte del dinero había salido fuera, entonces yo me dediqué a investigar fuera. En Luxemburgo, en Francia, y en todos los países donde se veía europeos, no he ido a Panamá ni cosas de eso, solamente donde realmente se veía que había, entonces, Suiza también, claro, e incluso Liechtenstein. Entonces descubrí cosas interesantes, yo publicaba un libro en Francia, en la época donde veía incluso las conexiones que tenía, porque de uno de los dineros de Matesa, financió la campaña de los republicanos independientes en Francia. Es decir, que cuando en la campaña presidencial de Giscard d'Estaing aparece dinero de una de las filiales de Matesa. Está claro que Matesa fue a fondo y era pedir créditos del Estado para exportar, con una licencia francesa, para exportar unos telares sin lanzadera, que por lo visto ya se descubrió que efectivamente eso no era. Y el agujero fue de 9.000 millones de pesetas en aquella época. En 1970 el presidente Nixon visita España. José María Sánchez Sancho, el tío Pepe, llamado también el mago del Pardo, supo aprovechar su parentesco con el yerno de Franco y ocupó cargos directivos en empresas vinculadas al clan del Pardo y a los intereses particulares de la familia del general. José María Sánchez Sancho, el mago del Pardo, jamás fue procesado ni acusado en ningún delito, nunca tuvo problemas económicos ni financieros con las empresas donde participaba. Él era miembro del Consejo de Administración de Viaje Meliá, una empresa muy vinculada al régimen, era intermediario de Banús, también participaba en las empresas de Banús, incluso participó e intervino para que Franco ayudara a José Banús en un momento que tenía problemas en la construcción del barrio del Pilar y se aprovechó de las leyes del franquismo. Por ejemplo, el caso de Concepción de Gibraltar es un caso clásico de cómo manejando información privilegiada se aprovechan de los pueblos de desarrollo creados en la época para fomentar la industrialización de la industria y una serie de empresas fantasmas se quedan con las subvenciones pero luego no fabrican los productos previstos ni desarrollan la economía. La quiebra de Concepciones Gibraltar destapa un fraude que implica al clan del Pardo. El papel del hermano mayor es fundamental para toda esta historia, aparte de que él se mojó en montones de cosas, es decir, incluso en Concepciones Gibraltar, aquí en la Algecina montó una empresa que también, y cuando se fue todo, claro, ahí se vendió y se quitó del medio, pero hay nadie, por supuesto, ¿no? Todo esto eran créditos del Estado para hacer empresas y cosas, de si había 800 millones de pesetas, resultaba que llegó evidentemente una inspección y se descubrió que solo tenían 300 millones, es decir, que 500 millones habían desaparecido, es decir, entre otros, está claro, Nicolás Franco, vamos. En 1972 se pone en marcha el tercer plan de desarrollo. La nieta del caudillo, Carmen Martínez Bordiu, se casa con Alfonso de Borbón, primo del futuro rey de España, Juan Carlos. El escándalo rehace, también conocido como el aceite de redondela, salpica al hermano del caudillo, Nicolás Franco Bahamonde. De todos los negocios y cambalaches que protagonizó Nicolás, solo uno acabó en escándalo político y marcó definitivamente el ocaso del régimen, el caso rehace. Entre 1966 y 1969, desapareció un total de 4.036.052 kilogramos de aceite, que la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, dirigida entonces por Enrique Fontana Codina, almacenaba en unos depósitos alquilados de la empresa refinerías del noroeste Aceites y Grasas S.A., rehace, en Guisar Vigo. Se popularizó como el aceite de redondela porque esta empresa fue fundada en esa ciudad gallega y allí tenía su domicilio social. El caso rehace fue un caso más de los que se debían producir muchos de tráfico de influencias y de personas que estaban conectadas con el poder que disfrutaban de una serie de prebendas. Entonces ahí se hizo un negocio, un negocio típico de la época esta, en el que un amigo de Nicolás Franco, que era un hombre de peso en el franquismo, puesto que era consejero de una serie de empresas y tal, que estaban conectadas con ministerios, con departamentos de la administración de las que recibía favores, pues decidieron crear una empresa en Vigo que construyera unos depósitos donde mantener el aceite. Entonces hacían esto, cuando subía el precio del mercado, sacaban aceite, lo vendían a precio alto. Nueva temporada, cuando el aceite era bajo, compraban aceite y lo reponían. El problema es que a partir del año 66 se produjo una mala cosecha de aceite y entonces el precio del aceite no compensaba el precio por el que lo habían vendido. Total, que se vieron entrampados por el problema del precio del aceite y llegó un momento, que era el año 69-70, en el que allí faltaban cuatro millones de litros de aceite. El denunciante del fraude, José María Romero González, apareció muerto en su casa de Sevilla junto a los cadáveres de su mujer y su hija, a las que presuntamente disparó antes de pegarse un tiro en la cabeza. Aquello fue una venganza, un ajuste de cuentas clarísimo por haberlo denunciado. Entonces, claro, había una mano detrás de todo esto que la movía, que ésta sí que jamás fue descubierta. El principal accionista de Reace, Isidro Suárez Díez Morís, murió en la cárcel de forma sorprendente, ya que resbaló mientras se duchaba golpeándose la cabeza mortalmente. Y entonces es cuando aparecen las muertes misteriosas, que es además a lo que le dan todos los ingredientes ya de novela negra, porque está el dinero por un lado, entonces aparece la muerte, pues porque la persona clave de la historia, Isidro Suárez, aparece misteriosamente muerto en las duchas de la cárcel de madrugada. Una muerte que no se ha aclarado jamás. El procedimiento se celebró en Pontevedra en el año 74, en el otoño del 74. Yo ejercité la acusación y en ese procedimiento hubo una condena, condena también de Isidro Suárez, porque Isidro Suárez falleció estando en prisión con motivo de que las duchas no funcionaban adecuadamente. Tuvo una multiplicación de monóxido de carbono, cayó y los funcionarios se asustaron y lo mantuvieron sin tocarlo hasta que llegó el forense, con lo cual él estuvo respirando monóxido de carbono a nivel del suelo y cuando llegó el forense ya era irrecuperable. La conclusión oficial fue que una fuga de gas le provocó un mareo que le hizo desplomarse. El caso de la muerte de Isidro Suárez en la cárcel no conseguimos nunca saber cuál era el resultado de la autopsia, porque no aparecía la autopsia de Isidro Suárez. Entonces el abogado, uno de los abogados que intervino, Tampa Brown, me dijo que él tenía constancia de que no se le había hecho autopsia. El reace tenía un malfario, por decirlo así, una especie de desgracia, porque aparte de Isidro, que ya le he dicho que murió en la cárcel intoxicado, según acreditó la autopsia, el suicidio de Romero. Después hubo un taxista que apareció, su coche se estrelló contra un árbol, lo recogieron, pero en el momento de la autopsia se comprobó que había muerto de un disparo. Entonces empezaron unas investigaciones y la policía estaba en la idea de que había sido un atraco e incluso identificaron al supuesto atracador como un delincuente conocido de ellos. Este hombre lo localizaron en Pontevedra y lo persiguieron. Entonces, en la persecución él se salió de la carretera con el coche que iba, pero salió ileso, pero se bajó del coche y cruzó la carretera corriendo, vino un camión y lo mató. Entonces, esto lo sabemos los que estábamos en la interioridad del tema, pero de una no trascendió sino también diría que el camionero lo había matado para hacer ocultar los datos. También uno de los compradores del aceite, un marido celoso, le pegó dos tiros y lo mató. Era otra muerte también en relación con el reace, o sea que alrededor del reace hubo una serie de incidencias que fueron casualidades, pero dieron lugar a que la imaginación popular se despertara y crear y que atribuyera todas aquellas muertes a la necesidad de ocultar otros hechos que estaban relacionados con mi reace. Entonces, lo que pasa es que en el juicio no se tocaba todo esto. En el juicio lo que había que tocar es de quién había sido culpa el que hubieran desaparecido aquellos litros de aceite. Gil Robles actuó ya en el procedimiento y actuó después en el juicio oral y actuó dentro de su línea intentando politizar el procedimiento que realmente ya estaba politizado desde el principio pero insistir más en contra de los elementos del régimen que en el que al momento estaban más o menos implicados en el asunto. Entre los implicados estaba también Rodrigo Alonso Fariñas que había sido presidente del Celta y Nicolás Franco su mujer y su hijo que participaban en reace a través de su sociedad Grupo Español de Iniciativas S.A. GEISA. Gil Robles cuando vio que había posibilidades de intervenir en este juicio vamos prácticamente hubiera puesto dinero yo creo para poder hablar de Franco Bahamonde como le gustaba él decir en la sala constantemente él volcaba todo sobre Nicolás Franco Bahamonde era constante entonces la lucha que había el presidente no le dejaba decir decía que ya valía de citar Franco Bahamonde constantemente entonces él decía Gil Robles entonces hablaba este señor cuyos apellidos está prohibido pronunciar en la sala o sea todas estas argucias parecía el Charles Lawton de testigo de cargo era realmente espectacular pero no se profundizó el juicio lo llevaba él de cara a la prensa la prensa todo lo que le daba mucho juego todo lo que decía Gil Robles pero realmente no se entró en profundidad en lo que había pasado allí bueno Nicolás Franco había tenido relaciones con Rodrigo Alonso ya anteriormente en la época en que era embajador en Lisboa Nicolás Franco y Rodrigo Alonso estaba en vivo relaciones que se decían también que eran de orden económico ahora eso eran rumores que tampoco tenemos ni se investigaron en el tema reace ni tampoco tengo yo elementos de juicio suficientes como para hacer una acusación concreta Nicolás había sido miembro del consejo de administración de reace hasta 1971 y seguía síndolo de frigoríficos de Barcelona S.A. Free Barça compañía relacionada con el caso constituida un año después de que comenzara a desaparecer el aceite según las conclusiones del fiscal gran parte del dinero conseguido por reace fue empleado en la financiación de la sociedad Free Barça fundada por Rodrigo Alonso Fariñas Isidro Suárez y el grupo español de iniciativas S.A.G. ISA de Nicolás Franco y familia llamado a declarar durante la vista oral Nicolás Franco no compareció aduciendo con un certificado médico que padecía una amnesia provocada por una reciente enfermedad a Nicolás Franco se le recibió declaración creo yo en la institución pero se le recibió declaración por exhorto y luego en el momento del juicio estaba citado como testigo lo que pasa que presentó un certificado de enfermo en el cual se acreditaba que por la edad tenía pues lagunas mentales y que no tenía memoria y no recordaba no sé si era un principio de Alzheimer o ya era una demencia senil pero efectivamente con aquel certificado pues no no se podía recibir declaración porque lo que nos decía que no recordaba y no podíamos decir que no de nuevo el caudillo había salido a equite bueno durante el franquismo es que durante muchos años nunca se pudieron publicar los escándalos es que no había libertad de expresión es que el dictador tenía el poder ejecutivo el legislativo y el judicial en su propia mano entonces podían hacer de su capa un sallo la corrupción era total y general porque nunca podía denunciarse nunca supimos que había pero no se podía decir y realmente en Dublum éramos muy jóvenes un poco locos pero nos lanzamos a sacar desde la corrupción más pequeña a la más grande este por ejemplo la contrarreforma agraria aquel gobierno agua pública para fincas privadas parece una tontería esto pero en medio franco vivo decir que el gobierno está utilizando las máquinas de Lirida dinero público para hacer pozos en las fincas de los franquistas gratis claro agua gratis gratis total esto era un escándalo en la época ver máquinas del estado adquiridas con el dinero de todos los españoles que penetraban en los latifundios privados para realizar sondeos prohibidos y poner en regadío cientos de hectáreas que nunca serán expropiadas decíamos las pecaminosas máquinas de Lirida se dedican ahora a la contrarreforma agraria nadie regaló la democracia la conquistamos nos secuestraban continuamente afortunadamente hay un tío que se llama igual que yo en la guía telefónica que se llama José Antonio Martínez Soler y es jardinero y la policía iba a detenerle continuamente y decía no yo soy el jardinero el periodista es otro peligrosamente pero con una enorme ilusión por un futuro democrático y en paz pero escándalos así en diciembre de 1973 Carrero Blanco presidente del gobierno muere en un atentado de ETA en 1974 se ejecuta Salvador Puchantich Franco está gravemente enfermo la revolución de los claveles triunfa en Portugal estalla el escándalo Sofico el negocio de Sofico era simple para obtener financiación Eugenio Pedro y sus socios ofrecían a los inversionistas la adquisición de uno o más apartamentos en un complejo turístico cuyo alquiler era gestionado por Sofico con una rentabilidad de un 12% para poder pagar su porcentaje de beneficios a los propietarios Sofico necesitaba obtener una rentabilidad muy alta y para ello constituyó Sofico Renta para captar nuevos inversores al final 17.000 personas participaron en el negocio y terminaron perdiendo todos sus ahorros estrangulados por los bancos los dueños de Sofico utilizaron el dinero que aportaron los nuevos propietarios para pagar las deudas atrasadas y así llegó el escándalo los promotores de Sofico se creyeron en posesión de una fórmula financiera mágica y su sueño acabó en pesadilla uno de los directivos huyó a Sudamérica con gran parte del dinero metido en una maleta y el proceso judicial se prolongó años la diferencia con Matesa era que el dinero en Sofico no era del Estado sino que procedía de millares de pequeños ahorradores los escándalos del franquismo demuestran la categoría social de sus protagonistas la impunidad con que realizaban sus operaciones y la persistencia de la corrupción a lo largo de los años el fraude de Sofico volvió a poner a la casa a la familia Franco en el primer plano de los escándalos el tema está en que tras la empresa Sofico apareció Luis Nieto Antúnez hermano de Pedrolo Pedro Nieto Antúnez uno de los hombres de confianza de Franco vinculado a su vez a Juan Marc a las empresas de Juan Marc y vinculado bueno miembro de la casa civil casa militar los personajes que aparecen detrás de Sofico en el fraude vuelven a ser los personajes del pardo entonces digamos que la importancia que tuvo Sofico es como las como se trató de tapar toda la relación y se tapó de hecho toda la relación directa de la familia Franco y la corte del pardo los personajes de la casa civil y militar de Franco que participaban en todos los negocios vinculados a la familia se trató de tapar hasta el último momento bueno cómo es posible que pudiéramos publicar nosotros Sofico desahuciado en la portada de un semanario en la época de Franco con Franco vivo nos dio un poco de miedo la verdad que lo pensamos seriamente porque antes de publicarlo teníamos todos los datos confirmados y había una crisis muy fuerte los bancos ya no le daban crédito los inspectores de Hacienda estaban vigilando sabíamos desde dentro y desde fuera información bastante buena y contrastada de que estaban en las últimas y lo que hicimos fue publicar los datos que teníamos asegurados y contrastados como ciertos de modo que la dictadura no pudo hacer nada contra nosotros a pesar de que los administradores de Sofico el Consejo de Administración incluía gente muy importante del ejército de Franco de miembros o familiares de miembros del gobierno del ministro de Marina de Nito Antunes del general Cabanillas etcétera nos asustó un poco ese tipo de nombres pero creo que hicimos un servicio al país y a la democracia que había de venir publicando este tipo de cosas porque advertimos que por debajo de la dictadura como no había libertad de expresión estaban ocurriendo cosas terribles una corrupción permanente y muy extendida estaban engañando a los pensionistas estaban engañando a los ancianos a la gente que tenía pequeños ahorros y no había defensa no se podía publicar por eso la publicación de Sofico Desahuciado llamó la atención a muchos pequeños ahorradores para que no pusieran el dinero en este tipo de empresas que eran prácticamente empresas piramidales funcionaban como la bicicleta pedalea rápidamente pero cuando deja de redalearte cae estrepitosamente y esto es lo que pasó con Sofico podían pagar los intereses enormes que iban prometiendo del 12 y el 20% si otra gente iba poniendo dinero para pagar los intereses cuando dejaron de poner se fue a la quiebra tras la muerte del caudillo el 20 de noviembre de 1975 Aries Navarro forma el primer gobierno de la monarquía en 1977 la matanza de Atocha y la legalización del partido comunista anteceden a las primeras elecciones democráticas en España desde 1936 en ese año muere Nicolás Franco Bahamonde bueno yo creo que el final de una época lo marcó la famosa historia de las medallas en el aeropuerto de Barajas de Carmen Franco en el año 78 pasó un hecho curioso en el año 78 Carmen Franco iba con una maleta llena de medallas insignias de oro y de diamantes todo lo que había tenido su padre le habían regalado a su padre en los años de militar y como jefe del estado en recepciones y tuvo tan mala suerte de que ese día o esa semana se había puesto en funcionamiento en el aeropuerto de Barajas un nuevo artilugio que es toda una metáfora bajo mi punto de vista de la democracia que es el detector de metales y mira por donde el detector pitó y el guardia le dijo que por favor abriera la maleta abrió la maleta y apareció llena de oro evidentemente fue incautado se le procesó por contrabando se le puso una multa y digamos que Carmen Franco la hija esa chica que hablaba de España como la finca de papá en la época en que su padre fue el dictador pues tuvo que dar explicaciones de para qué llevaba una maleta llena de oro en insignias a Suiza su explicación fue que esas medallas de papá eran inservibles y que las llevaba a Suiza para fundirlas y hacer un reloj de cuco la realidad es que hasta ese momento entraban y salían con dinero joyas y material artístico sin que nadie les impidiera se atreviera a preguntarles qué había ahí yo creo que es el momento en que marca una antes y un después el detector de metales acabó con toda una época de la vida Gracias por ver el video.